Hola, bienvenidos a mi práctica número 1 del módulo número 2 de la certificación de maestros de yoga con Marcos Kazan. Hoy vamos a explicar puntos delicados y acciones claves para 4 posturas y después voy a dirigir el saludo a la luna y el saludo al sol. Vamos a ello. La postura de luna creciente. Los puntos delicados son los ligamentos acroiliacos, lumbares, ligamento patelar y hombros. Las acciones musculares, microflexión en la rodilla de atrás, rotación interna de la pierna de atrás, tono en los músculos abdominales, acercar las pinas ilíacas a las costillas, acercar el estómago a la vejiga, alargar los lumbares con la lordosis lumbar, inhalar hacia el área de los riñones, alargar el esternón, retracción, ensanchamiento y elevación de los homóplatos, rotación externa y elevación de los brazos con microflexión en el codo, mentón detrás del esternón, vista a las manos y coronilla a punta al cielo. Perro boca arriba. Puntos delicados. Lumbares, cervicales, hombro, codo y muñeca. Acciones. Rotan internamente la parte alta del fémur. Los huesos del fémur van hacia arriba para crear espacio y ayudan a levantar las lumbares. Activar los isquiotibiales para acceder a la retroversión en la extensión. Elevar y retraer los homóplatos. Dentro de la extensión en la columna existe un alargamiento del sacro hacia los talones y el externón hacia el frente y hacia arriba. Tono en el abdomen. Acercar la vejiga hacia el estómago. Costillas inferiores hacia espinas ilíacas y espinas ilíacas a costillas inferiores. Expandir el pecho. Homóplatos contra las costillas y costillas contra los homóplatos. Retracción, ensanchamiento y elevación de los homóplatos. Abducir los codos. Abducción en las costillas frontales. Mentón detrás del esternón. Chaturanga. Puntos delicados lumbares. Tres curvas de la columna. Hombros, codos y muñecas. Acciones. Rotación interna del fémur. Retroversión de la columna. Lumbares dentro del cuerpo. Estómago y vejiga se reúnen. Costillas y espinas ilíacas se reúnen. Abducción en las costillas frontales. Tono en el abdomen. Hacer presión en el dedo índice. Abducir los codos. Retracción, ensanchamiento y elevación de los homóplatos. Mentón detrás del esternón. Guerrero 1. Puntos delicados. Piernas de atrás. Ligamento interno del tobillo. Ligamento interno de la rodilla. Pierna adelante. Tendón patelar. Ligamento interno de la rodilla. Ligamento sacroiliaco y lumbares. Acciones. Levanta el arco interno del pie de atrás. Presionando el piso con el dedo pequeño y arco externo. Levantar el arco interno del pie de delante. La espinilla de la pierna de delante. Empuja el fémur hacia atrás. Microflexión en la rodilla de atrás. Levantar la tibia y el fémur hacia la parte externa de la parte de delante. Rotación interna de la parte superior del muslo de la pierna de atrás y rotación externa de la parte inferior. Tono en los músculos abdominales. Acercar las espinas ciliacas a las costillas. Acercar el estómago a la vejiga. Alargar las lumbares con lordosis. Inhalar en el área de los riñones. Proyectar el esternón hacia el frente. De homóplatos contra las costillas y costillas contra los homóplatos. Retracción, ensanchamiento y elevación de los homóplatos. Rotación externa y elevación de los brazos con codos microflexionados. Vista hacia las manos. Mentón detrás del esternón. Muy bien, vamos a empezar con el salud a la luna. Nos vamos a poner enfrente del tapete. Vamos a tener Tadasana y vamos a inhalar Urvahastatadasana. Exhalo, Uttanasana. Pie derecho atrás. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, bajo brazos. Inhalo, Mukha. Exhalo, pie derecho adelante. Inhalo, brazos arriba. Exhalo, brazos abajo. Pie izquierdo adelante. Inhalo, exhalo. Ahora vamos a ir a la primera variación de saludos al sol. Nos vamos a poner enfrente de nuestro tapete. Tadasana. Vamos a colocar nuestro cuerpo. Respiramos. Inhalo, exhalo. Tadasana. Muy bien, vamos a la primera variación de saludos al sol. Vamos a ponernos enfrente de nuestro tapete. Tadasana. Vamos a inhalar. Subo brazos. Exhalo. Inhalo, espalda recta. Voy a una tabla. Exhalo. Inhalo, perro boca arriba. Exhalo, perro boca abajo. Recojo. Alargo. Inhalo, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Muy bien, ahora vamos a la opción B de saludos al sol. Vamos a ponernos enfrente de nuestro tapete. Vamos a respirar. Tadasana. Respiramos arriba. Postura de la silla. Bajamos. Estiramos espalda. Vamos a una tabla. Exhalamos. Chaturanga. Adho mukha. Pierna derecha arriba. Lo meto entre las manos. Guerrero uno. Bajo. Tabla. Chaturanga. Perro boca abajo. Pie izquierda arriba. Lo meto entre las manos. Inhalo. Guerrero uno. Exhalo. Voy a una tabla. Inhalo. Perro boca arriba. Exhalo. Perro boca abajo. Salto. Floto. Inhalo. Postura de la silla. Tadasana.